No vengo a pedirte amor, yo no quiero tu cariño, si una vez se ve la vida, no lo vuelvas a decir. Me contaron tus amigos, que te han visto muy solito, que maldices a tu suerte, porque piensas mucho en mí. Es por eso que he venido, a reírte de mi pena, ya que Dios te había pedido, que te hicieras bajo a mí. Dios, me ha dado este capricho, y ha venido a verte hundido, para cerrarte en la vida, como tú me hiciste a mí. Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada a olvidar, ya lo ves como un cariño, no se agrapa y no se humilliza. Qué bonita es la venganza, cuando Dios no la concede, Dios, me ha dado este capricho, que tenía que acercar. Y te dejo mi desprecio, ya que tanto te adorabas, para que veas cuál es el precio de las bellas de querer. Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada a olvidar, ya lo ves como un cariño, no se arrastra y no se humilliza. Qué bonita es la venganza, cuando Dios no la concede, Dios, me ha dado este capricho, que tenía que acercar. Y te dejo mi desprecio, ya que tanto te adorabas, a que te dejo la secrecio, y las calles de querer.